¿Qué tal jóvenes? Que Dios los bendiga, espero que se encuentren muy bien el día de hoy, pues estamos nuevamente iniciando lo que es nuestro cuarto bloque del curso de emprendimiento para la productividad. Y si nos damos cuenta, el año ha pasado muy rápido y pues bueno, hemos tenido que avanzar, trabajar y pese a las dificultades en las cuales estamos viviendo, pues nosotros nos hemos esforzado, yo sé que ustedes lo han hecho y quiero felicitarlos por ello, pues sé que cada uno de ustedes está esforzando bastante por cumplir con las tareas, por ver cada una de las clases y así mismo, ¿verdad? Por ser responsables no solo en este curso, sino también con los otros cursos. De igual forma, quiero motivarlos el día de hoy para que nos podamos esforzar, hace ya falta poquito para que nosotros podamos terminar este ciclo escolar y deseo de todo corazón que cada uno de ustedes pues pueda cumplir esas metas que se trazaron al inicio del año, que yo sé que la mayoría pues dijo yo quiero ganar este grado, quiero pasar ya al siguiente, quiero sacar buenas notas, quiero que me vaya muy bien y pues bueno, no vamos a permitir que las dificultades y todo esto pues nos haga cambiar ese objetivo o esas metas que nosotros ya nos habíamos trazado, sino que al contrario, vamos a esforzarnos un poco más de lo que ya lo hemos hecho. Quiero felicitar a aquellos que bueno, ya entregaron sus trabajos, he revisado y pues algunos están muy bien, pero de igual manera también les quiero pedir para aquellos que no entregaron las tareas completas, para que puedan esforzarse, para que ustedes puedan completar esas tareas y así mismo poder obtener un punteo que sea bueno y que nos permita poder avanzar al siguiente grado. Hemos aprendido en el bloque anterior, en el tercero en el que estamos finalizando, acerca de lo que fue el desarrollo sostenible, la sostenibilidad, la sustentabilidad, yo creo que estos temas quedaron bastante claros, yo sé que todos tenemos ya ese fin, ¿verdad? Primordial, que es el de cuidar nuestro entorno, ¿para qué? Para que nuestras futuras generaciones también puedan disfrutar de los recursos naturales y todos los beneficios que estos nos brindan. Entonces, así como nos esforzamos y aprendimos muchas cosas en el tercer bloque, de igual forma vamos a aprender en este cuarto bloque que ya estamos iniciando. Déjenme comentarles que también se vienen temas muy importantes en los cuales nosotros vamos a aprender muchas cosas, no solamente para pasar el curso, como dicen por ahí, sino que también cosas que a nosotros en el transcurso de nuestra vida, pues nos van a servir para que nosotros podamos ponerlos en práctica, para que nosotros aprendamos de ellos y así mismo entonces beneficiarnos de esto. Desde ya, de todo corazón, les deseo muchos éxitos, muchas bendiciones. En este bloque estamos ya en lo último, así que esforzémonos bastante para que nos pueda ir muy bien y entonces para que también yo vea que todos pueden pasar a un grado académico, pero recuerden que lo importante siempre es el conocimiento y entonces esforzémonos por aprender cada día. Recuerden que si en algún momento ustedes necesitan o tienen alguna duda, siempre pueden consultar conmigo. Entonces, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.